Tras el éxito de Resident Evil 2, rápidamente Capcom se puso a trabajar en una nueva secuela. Decir que con la franquicia de zombies habían encontrado una mina de oro no era para nada una exageración, por lo que era totalmente lógico que la empresa nipona no quisiera perder ni un solo minuto para seguir generando dinero, y fue así como de inmediato se pusieron a trabajar en la siguiente entrega. Sin embargo, la historia de Resident Evil 3, es decir, cómo se hizo y demás, no es tan simple como uno se lo imagina. No es que dijeron, bueno, y ahora que hicimos Resident Evil 2, pasamos a Resident Evil 3, ponemos a Jill como protagonista y listo, éxito asegurado. No, para nada. De hecho, todo el proceso de cómo es que se hizo Resident Evil 3 es uno de los más complejos y fascinantes que existen dentro de esta franquicia, debido a la enorme cantidad de cambios y modificaciones de último momento a las que el juego se vio sometido. La cosa fue así. Capcom no solo se puso a trabajar en el desarrollo de Resident Evil 3, proyecto a cargo de Hideki Kamiya, sino que además también se encargarían de producir dos nuevos títulos para las consolas Nintendo 64 y Sega Dreamcast. Estos juegos, como se imaginarán, eran Resident Evil 0 y Resident Evil Call Verónica, cuyos desarrollos dieron comienzo oficialmente durante 1998. Por supuesto, esto no quitaba el hecho de que para Capcom el proyecto liderado por Kamiya, es decir, Biohazard 3, continuaba siendo el más importante de la compañía, con un estreno previsto para la PlayStation 1. Con respecto a la historia del juego, se había pensado en poner a Hank como protagonista, debiendo recuperar una muestra del virujé en un crucero. Una idea medio parecida a lo que años más tarde veríamos en Resident Evil The Game. Entonces, hasta acá todo bien, pero ¿qué pasa? En marzo de 1999, a Sony se le ocurre anunciar la PlayStation 2, por lo que en Capcom dijeron, uy, pero la puta madre, ¿y ahora qué hacemos con el juego que estábamos desarrollando para la PlayStation 1? Nos lo vamos a tener que meter en el orto. Porque claro, imagínate que a la empresa nipona no le va a quedar otra que competir directamente con la consola de nueva generación. Por lo que, ¿qué hicieron? Cancelaron el proyecto a la mierda y dieron luz verde a otro nuevo, como siempre, con Hideki Kamiya a cargo de la dirección, con planes de lanzarlo en la nueva consola de Sony. El guión del crucero sería descartado por completo para pasar a una historia totalmente nueva, la cual tendría como protagonistas a los hijos de Oswald Spencer, investigando un castillo. Al mismo tiempo, Shinji Mikami daría inicio a la producción de un nuevo juego para la PlayStation 1. En esta ocasión, un proyecto sencillo, de bajo presupuesto, el cual sería conocido en principio como Biohazard Gaiden. Aunque más tarde se lo cambiarían por Biohazard 1.9 y después 2.1. Un quilombo maravilloso. Dicho título comenzaría su desarrollo con un equipo de 20 personas y Kazuhiro Aoyama sería contratado como director. Por otro lado, con Noboru Sugimura demasiado ocupado en otros proyectos dentro de la compañía, esta vez el guión del juego pasó a estar a cargo de Yasuhisa Kawamura. Incorporación relativamente reciente en Capcom y a quien tampoco se le conocían demasiados trabajos, más allá de haber escrito la novelización de un manga llamado Battle Angel Alita. Después, en lo que serían videojuegos, el tipo lo único que había hecho hasta el momento había sido asistir en la escritura del guión para Dino Crisis. Pero de nuevo, tampoco es que las expectativas para esta nueva entrega fuesen demasiado altas, ya que se trataba, de nuevo, de un proyecto muy pequeño y que seguramente, sobre todo tras la salida de la PlayStation 2, en unos años nadie se encargaría de recordar. Y mierda que estaban equivocados los de Capcom. La transformación de este título, donde dejaría de ser referido como un simple spin-off para pasar a convertirse en Resident Evil 3, comenzaría a principios de 1999. Más precisamente, a raíz de una decisión de Yoshiki Okamoto, supervisor de producción en Capcom, que, con la salida de Resident Evil 0 y Cole Verónica, prevista para las consolas Nintendo 64 y Sega Dreamcast, respectivamente, y encima el nuevo Resident Evil a cargo de Camilla, atrasado por lo menos hasta 2001, consideró que esto afectaría significativamente las ventas en lo que era el mercado de la PlayStation 1. Motivo por el cual, el hasta ahora conocido como Biohazard Gaiden, o 1.9, 2.1, o lo que sea, pasaría a llamarse Biohazard 3. Y el juego dirigido por Camilla, que apuntaba a estrenarse en la Play 2, se convertiría en Biohazard 4. Título que, como todos sabrán, a su vez, también pasó por un montón de cambios, hasta ser el Resident Evil 4 que todos conocemos, y protagonizado por nuestro guapetón, galán de cine y telenovela, ídolo de las madres solteras. Pero bueno, de las versiones canceladas de Resident Evil 4, ya hablaremos en otro video. A partir de estos cambios, el equipo del ahora Resident Evil 3, pasó a ser de 20 personas a 50. Algo que tiene sentido, considerando que el juego ya no apuntaba a ser un título de bajo presupuesto, y con jugabilidad medio indie, como originalmente quería Shinji Mikami, sino que se trataría de un título dentro de la rama principal. Por lo que, a su vez, decidieron que dicha entrega debería tener una jugabilidad fiel a la de sus predecesoras. En cuanto a la historia, la idea era que el juego funcionara como una expansión de Resident Evil 2. Es por esto que tanto Mikami como Kawamura estuvieron de acuerdo en utilizar una cara conocida para tomar el rol de protagonista, la cual, como ya todos sabemos, acabó siendo Jill Valentine. Que, por cierto, anteriormente, dicho personaje iba a protagonizar Code Verónica, siendo al final reemplazada por Claire Redfield. Este título posee la particularidad de ser una secuela que comienza su historia como precuela, puesto que la misma comienza el 28 de septiembre de 1998, es decir, un día antes de los eventos de Resident Evil 2, para concluir, finalmente, la madrugada del 1 de octubre. Si bien el juego transcurre muy cerca de Resident Evil 2, esto no significa para nada que el juego vaya a ser un reciclado del mismo. Puesto que, sacando la RPD, Resident Evil 3 es un juego sumamente independiente que nos permite, además, explorar en más profundidad las calles de Raccoon City. Si bien en el 2 comenzamos en la ciudad, la realidad es que se trata de un segmento bastante corto, que más que nada sirve como una introducción al juego antes de ingresar a la comisaría, que es donde pasaremos la mayor parte del tiempo. En contraposición a esto, Resident Evil 3 nos deja, por primera vez, visitar algunas de las locaciones más importantes de la ciudad, como el distrito comercial, la torre del reloj, el parque e incluso un hospital. Idea que Kawamura, por cierto, consideró apropiada para luego desarrollar la trama de la infección de Jill con el virus T y, subsecuentemente, la búsqueda de la vacuna. Vale mencionar, además, que Kawamura también tomó como inspiración algunos elementos del drama álbum Biohazard de Doom Raccoon City, como, por ejemplo, la escena en donde vemos salir a los zombies por debajo de la tierra en el cementerio, así como también la idea de destruir Raccoon City en su totalidad mediante una explosión, que, de hecho, la escena donde vemos ese enorme destello es algo que el escritor, en parte, tomó como referencia de la serie Evangelion. La jugabilidad, si bien es básicamente la misma que vimos en las entregas anteriores, vale aclarar que también presenta algunas mejoras, como el giro de 180 grados, función que nos permite darnos la vuelta rápidamente y que, a lo largo del juego, se vuelve bastante útil, sobre todo si tenemos que salir rajando. Después, la posibilidad de esquivar ataques e incluso crear nuestra propia munición mediante el uso de pólvoras. Que dicho sea de paso, hay ciertos tipos de munición que solo podremos obtener a través de este método, como, por ejemplo, las granadas congeladas. Otro elemento llamativo es la incorporación de ciertos eventos en donde deberemos elegir entre dos opciones que irán alterando el curso de la historia, involucrando aún más al jugador dentro de la narrativa, siendo capaces de obtener hasta tres finales distintos. Sí, así como escuchaste. Si bien al juego comúnmente se le conocen dos finales, uno donde escapamos con Carlos y otro en donde Barry nos viene a buscar, existe un tercero, que es levemente distinto a este último, en el cual nuestro ex compañero, antes de acudir a nuestro rescate, intentará contactarnos por radio. Hay un diálogo extra con Carlos donde dice que no piensa rendirse y cuando efectivamente aparece ese último helicóptero, lo vemos festejar dando un salto. No cambia mucho, la verdad, pero creo que fue un lindo detalle por parte de los desarrolladores haber escondido esos pequeños momentos extra y que, de hecho, muchos lo consideran como el final verdadero. La mayoría de armas que vimos en las entregas anteriores, como la escopeta, la magnum y el lanzagranadas, hacen su regreso, aunque también se agregan algunas nuevas, como el lanzaminas y el rifle de asalto, con una potencia y cadencia de fuego similar a la de la submachine gun de Resident Evil 2, con la diferencia de que para obtenerla deberemos o bien jugar en modo fácil o comprarla en el minijuego de los mercenarios. Aunque esto aplica solo para allí, ¿no? Si jugamos con Carlos, éste la tendrá desde el principio. Como dato curioso, al llegar a la fábrica de desechos, si combinamos la llave de las instalaciones con la tarjeta llave y posteriormente la analizamos en una de las máquinas que se encuentran en la sala donde resolvemos el puzzle de la muestra del agua, obtendremos una nueva tarjeta que más tarde nos permite abrir una puerta donde podemos conseguir el lanzacohetes. ¿Y por qué es curioso? Bueno, porque si tenemos en cuenta que dicha llave solo se puede conseguir después de nuestra segunda pelea con Nemesis, sumado a que en su última forma todo tipo de arma convencional pasa a ser obsoleta, el lanzacohetes no tiene ninguna utilidad realmente. A menos, eso sí, que optemos por enfrentar a Nikolai en lugar de negociar con él cuando éste está subido al helicóptero. Resident Evil 3 hace uso una vez más de los fondos pre-renderizados, hay que decir, con una ambientación digna de un survival horror. De verdad, esta gente hizo un trabajo maravilloso a la hora de plasmar la desolación y ruina que azota las calles de Raccoon City. Siendo además el primer juego en mostrarnos cómo fue la caída de la misma, con una escena introductoria la verdad para el recuerdo. Otro detalle que me gustó mucho son los gemidos de los zombies que podremos escuchar a lo lejos mientras recorremos las calles de la ciudad. Puesto que aún sin haber enemigos a la vista, lo considero un elemento que juega con la mente de uno, como si los desarrolladores lo hubiesen puesto ahí para decirnos. Puede que no haya enemigos en esta parte, pero igual no queremos que estés tranquilo un solo segundo, por lo que te vamos a incomodar con ruidos de zombies. Todo esto, por supuesto, acompañado de una magnífica banda sonora, la cual vuelve a estar a cargo del señor Masami Ueda. En el único lugar donde realmente podía sentirme tranquilo y respirar un poco después de tanta tensión eran las salas de guardado. Y a veces ni siquiera hacían falta los bichos para asustarme, porque claramente recuerdo haber subido las escaleras del periódico y tener un mini infarto con esa bendita puerta que se cae de la nada. Como era de esperar, los muertos vivientes vuelven a ser los enemigos más recurrentes del juego, dado que independientemente del área, difícilmente vamos a poder andar sin toparnos con uno. Me gustó mucho que para esta entrega optaran por hacer regresar a los Hunter, en una nueva versión denominada como Hunter Beta. Supuestamente un prototipo fallido, cuyo fin era superar en combate a su contraparte alfa. Sin embargo, mientras que el poder de ataque es inferior al de su predecesor, lo compensa ampliamente en agilidad. También está la versión gama, cuyo repertorio de ataques es más o menos el mismo que el de sus otras versiones, con la diferencia de que este bicho no te decapita, sino que te traga de una. Después tenemos estos bichos horribles a los que yo solía referirme como cucarachas gigantes, pero resulta que al final son pulgas y su verdadero nombre es Drain Daemons, que lo que hacen básicamente es ir caminando por las paredes y en donde vos le diste la mínima oportunidad, se te van a colgar encima para hacerte... no sé bien qué realmente, morderte o chuparte algo, supongo. y que en Resident Evil 3 Remake, si bien vuelven a ser acto de presencia, podemos decir que su participación en dicho juego, lamentablemente, fue poco más que un cameo. Al observarlos detenidamente, es probable que estos enemigos te recuerden a las quimeras de Resident Evil 1, ya que tienen un patrón de ataque muy similar. Mientras que Resident Evil 3 es un gran juego, no puedo dejar de mencionar que cuenta con una de las peores peleas de jefe que vi en mi vida, refiriéndome, por supuesto, al Gravedigger, o como le solemos decir en los países de habla hispana, el gusano gigante. Es difícil creer que, después de peleas tan buenas, con jefes como la serpiente, la planta 42, o el mismo William Birkin, pasemos a corretear un gusano por un pasillo, donde lo único que hace el hijo de su madre es esconderse para luego tomarnos por sorpresa. Sumado a que la cámara pareciera que fue configurada específicamente para hacernos la vida imposible, puesto que la mayoría de las veces al bicho ni lo vamos a ver venir. Es por esto que, si bien hay cosas que extrañé enormemente en el remake, como el parque y la torre del reloj, entre otras cosas, en serio Capcom, ¿qué te costaba poner un modo mercenario? Es la concha de tu madre. Les puedo asegurar que esta peleita definitivamente no fue una de ellas. Y si vamos a hablar de los enemigos que tiene este gran juego, obviamente que no podemos dejar de mencionarlo a él. El perseguidor, el Stalker, el tipo que no entiende cuando la mina le dice que no. En otras palabras, el Nemesis tipo T, mejor conocido simplemente como Nemesis. La idea de esta nueva bioarma surgió a partir de que, tras haber utilizado unos modelos de Tyrant bastante similares en las dos entregas anteriores, el equipo quería evitar volverse repetitivo. Fue por esto que además de darle un diseño más siniestro al ponerle tentáculos y un rostro notablemente desfigurado, decidieron crear una criatura que además fuese capaz de utilizar armas de fuego. La función principal de la bioarma sería la de darnos casa durante gran parte del juego, donde el jugador podía optar por dos cosas, salir cagando como un completo cobarde o hacerle frente. Si hacíamos esto último y efectivamente lográbamos vencerlo, el juego nos recompensaría con un maletín, el cual contenía una serie de objetos exclusivos, como las partes para crear la Eagle, pistola con una mayor cadencia de tiro, ligeramente más potente que nuestra arma convencional e incluso mayor probabilidad de asistar un disparo crítico. Al margen de esto, también podíamos conseguir cosas como partes para una nueva escopeta y munición ilimitada. La mayoría de las veces, cada aparición de Nemesis es antecedida por una música estremecedora, que al escucharla de pibe, a más de uno se le habrán erizado hasta los pelos del culo, porque ya sabíamos que ni bien empezaba a sonar, el desgraciado no se iba a aparecer en cualquier momento. Todo bien, pero al que se le ocurrió eso es un hijo de puta mala persona. En cuanto al origen de esta criatura, él mismo se podría decir que es producto de la rivalidad que existía entre las dos sedes más importantes de Umbrella, la norteamericana y la europea. Tras la muerte del doctor Marcus y la presunta desaparición de Alexia Ashford, William Berking comenzaría a tener más influencia dentro de Umbrella, en especial luego de anunciar a la junta directiva que se encontraba trabajando en un nuevo proyecto, el cual, según sus palabras, se trataría de la evolución definitiva en armas biológicas, proyecto que más tarde sería conocido como Virugé. A raíz de esto, los distintos laboratorios de la hambre y la Europa, con el temor de tener que estar sometidos a los estadounidenses por siempre, decidieron unir fuerzas para crear la bioarma definitiva, el Nemesis tipo T. Al mismo tiempo, si esta criatura era capaz de eliminar a los humanos responsables de destruir al Tyrant 002, en otras palabras, los miembros de Stars, lograrían establecer su superioridad sobre los norteamericanos. Fue justamente por esto también que decidieron nombrar el proyecto bajo el nombre de Nemesis, haciendo referencia a la diosa de la venganza y la retribución divina. Otra cosa digna a remarcar es el reconocimiento de los fans para con este personaje, puesto que incluso después de tantos años, Nemesis continúa siendo considerado por muchos como el mejor villano de la saga, o por lo menos la mejor bioarma, refiriéndome específicamente a su versión original, ya que, si bien Capcom traería de nuevo a Nemesis en cada entrega que volviera a narrar los acontecimientos de Raccoon City, estas versiones nunca llegaron a causar el mismo impacto que la primera, incluso al contar con las mejores gráficas de la época. Ni siquiera su versión más reciente, la del remake, logró captar también la magnificencia del Nemesis de 1999, y peor después de la primera fase, donde por algún motivo a Capcom se le ocurrió transformarlo en una especie de dinosaurio. Al margen de esto, Nemesis aparecería también en la película Resident Evil Apocalipsis de 2004, aunque más que bioarma por cómo se movía, te digo que estaba más cerca de ser un bicho sacado de los Power Rangers. También es el villano principal en la novelización escrita por S.D. Perry, que dicho sea de paso, narra de manera muy fiel los acontecimientos del juego. Bah, de hecho, la saga entera de novelas escritas por esa mujer es oro puro, por lo que si todavía no las leíste, te recomiendo fuertemente que lo hagas. Y por último, más allá de los sustos y frustraciones, no hay que olvidar que Nemesis sería el encargado de brindarnos la batalla en la torre del reloj, en mi opinión, una de las mejores peleas que tiene esta franquicia. donde en esta ocasión escapar ya no sería una opción y tendremos que hacerle frente a la criatura de una vez por todas. Como una Jill Valentine, vale aclarar a que no solo le acababan de arrebatar la única vía de escape posible, sino que además es infectada con el virus y se las tiene que arreglar como puede. Si bien Claire siempre fue y será mi personaje favorito de esta saga, los huevos que tuvo esta mujer durante esa batalla fue algo para ponerse de pie y aplaudir realmente. Tras finalizar el juego, este nos recompensa con varias cosas. Para empezar, una llave especial que nos permite el acceso a la tienda de ropa ubicada en el distrito comercial, donde seremos capaces de cambiarle el traje a nuestro personaje, una función que ya habíamos visto tanto en Resident Evil 1 como Resident Evil 2. sin embargo, lo que destaco de esta entrega es la variedad de trajes que podemos desbloquear, siendo mis favoritos el traje de Regina, protagonista de Dino Crisis, y el clásico traje The Stars que debemos llevar a Jill durante el primer juego. A su vez, también destrabaremos un minijuego llamado Los Mercenarios Operación Machacal, donde deberemos elegir entre uno de los tres mercenarios del juego, a quienes por algún motivo se ve que el jefe de la policía Brian Irons les implantó una bomba en el cuerpo, por lo que debemos llegar a la meta antes de que se nos acabe el tiempo y evitar así que dicho mecanismo explote. De más está decir que esto no va a ser una tarea sencilla, ya que nuestro camino va a estar infestado de enemigos, llegando a aparecer incluso hasta dos némesis. El objetivo del juego es bastante simple, llegar a la meta haciendo la mayor cantidad de puntos para así comprar armas que luego podremos utilizar en la campaña principal. Si bien el tiempo que se nos da al inicio de la partida es relativamente poco, el mismo lo podemos ir incrementando a medida que vayamos eliminando enemigos. No obstante, lo más interesante que tiene este modo es que incluye un sistema de rehenes, donde el jugador puede optar por salvar la vida de algunos civiles y en caso de hacerlo se lo recompensa con tiempo extra y munición. Vale destacar que el creador de este modo no fue otro que el mismo escritor de escenario Yasuhisa Kawamura, y el origen de cómo surgió esta idea es algo bastante flashero. Resulta que durante su entrevista Shinji Mikami le pregunta a Kawamura qué es lo que más le gustaba o le llamaba la atención de la franquicia a lo que el joven respondió Mirá, a mí lo que más me gusta es el cuarto superviviente. Entonces Mikami algo perplejo le dice ¿El cuarto superviviente? ¿Cómo? Resident Evil 1 y Resident Evil 2 ¿No? Eh, no, me gusta más el cuarto superviviente. A lo que Mikami entre risas le termina diciendo Sos un tipo medio raro vos. Sin embargo la cosa no termina ahí porque después durante el desarrollo del juego Kazuhiro Oyama el director y lo más importante el creador del cuarto superviviente se le acerca a Kawamura y le dice Che, me dijeron que te gustó mucho mi juego del cuarto superviviente así que ahora ¿Sabés lo que vas a hacer? Vas a crear un minijuego que lo supere. Bueno, si lo superó o no la verdad ya es una cuestión de gustos pero siempre me gustó el detalle de que el nombre de los mercenarios se fuera repitiendo en las entregas posteriores a pesar de que sacando a Jake Muller de Resident Evil 6 en el único juego donde verdaderamente controlamos a mercenarios es en Resident Evil 3 y si bien la jugabilidad cambia rotundamente a partir de Resident Evil 4 pienso que algunos aspectos de la idea original lograron perdurar como el límite de tiempo y el incentivo al jugador para que trate de eliminar la mayor cantidad de enemigos no solo para sumar puntos sino también para conseguir una bonificación extra de tiempo y por último tenemos los epílogos un modo estilo galería donde cada vez que pasemos el juego iremos desbloqueando un nuevo epílogo donde se nos cuenta que fue de los personajes más conocidos de la serie tras la destrucción de Raccoon City en mi opinión Resident Evil 3 no solo le da cierre a una trilogía de lujo haciendo que la saga se despida de la Playstation 1 saliendo por la puerta grande sino que significó además el cierre de un ciclo tanto para los personajes de la franquicia como los mismos jugadores que crecieron con esta consola en la próxima entrega de esta serie de análisis continuaremos con Resident Evil un juego infravalorado lamentablemente no tanto por la comunidad sino más bien por la misma Capcom que decidió pasarlo por alto y hacer un remake de Resident Evil 4 cuando la realidad es que este juego lo necesitaba más y que tal vez por estar fuera de la numeración muchas veces no recibe el reconocimiento que merece donde incluso el mismo Shinji Mikami dijo que para él este juego era el verdadero Resident Evil Resident Evil 3 puesto que avanzaba la historia y no se lo sentía tanto como una expansión de Resident Evil 2 que de hecho este fue uno de los motivos por los cuales Mikami en su momento decidió llamarlo Resident Evil 1.9 y 2.1 pero bueno me alegra que no lo haya hecho porque la verdad que eran unos nombres hiperchotos mientras tanto si el video te gustó te pido que dejes un like y te suscribas si es que aún no lo hiciste como siempre te invito a que me dejes tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios y para estar aún más en contacto no olvides que también me podés seguir en Twitter yo de momento llego hasta acá por lo que espero verlos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!